Murió Maradona y en momentos deportivos CC le va a hacer a que sea un videíto de homenaje porque se lo merece. Fue un ejemplo, si se puede decir que fue un ejemplo, hasta muchos siguen nombrando Maradona. Después que fue futbolista, después que fue técnico y ahora que pasa la inmortalidad, seguirá viviendo la leyenda porque en este momento nace la leyenda, murió la persona, nace la leyenda llamada Diego Armando Maradona. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.